Directivos de la Universidad del Magdalena recibieron en el campus a la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con quien se efectuó un acercamiento para analizar el trabajo conjunto en aras de adelantar más iniciativas en pro de diversos grupos poblacionales. La academia y el sector público estamos llamados a trabajar de manera conjunta, a trabajar de manera conjunta para poder generar desarrollo. La Universidad del Magdalena es uno de los aliados estratégicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la implementación de SACUDETE en los territorios. Se logró hacer un acercamiento institucional entre las dos entidades, ver cómo ese trabajo conjunto ya por más de 10 años viene generando frutos y cómo también están alineadas esas propuestas de valor tanto del ICBF como de la Universidad del Magdalena para transformar vidas a partir de la educación. En el marco de esta visita, la Alma Mater también fue anfitriona del evento de apertura de inscripciones al programa Mundo SACUDETE del ICBF, que traerá cursos 100% virtuales y gratuitos para fortalecer los proyectos de vida de 25.000 adolescentes y jóvenes de todo del país. Estamos en una toma regional del Mundo SACUDETE, de la estrategia SACUDETE que es del Gobierno Nacional pero que está anclada en la nueva dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF. Es una estrategia que busca detonar los talentos de los y las jóvenes para que puedan transformar el territorio, transformar el territorio desde sus habilidades, desde su creatividad, desde su innovación y desde ese poder tan grande que tiene la juventud. La universidad siempre será un aliado de la región, del desarrollo regional y mucho más de los programas sociales del instituto, cuando desde hace muchos años se viene trabajando de manera articulada y la universidad cuenta con la experticia, el conocimiento, la experiencia que les permite trabajar desde la formación profesional, llevarla a estos procesos de fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes y adolescentes a través de las estrategias Explora y SACUDETE. La transformación de vidas por medio de la educación es una consigna que comparten Unimagdalena y el ICBF y que ha permitido adelantar acciones durante 10 años en beneficio del territorio.